Nacido en Buenos Aires el año de 1930, murió en la Ciudad de México el poeta Juan Gelman. Su partida, el pasado martes 14 de enero, causó un pesar hondo y general en el medio literario de nuestro país. Su vida y su activismo político en la izquierda argentina fueron conocidos tarde o temprano por quienes se acercaban a su obra. Así se daban cuenta de la congruencia de un hombre durante el periodo más peligroso y violento de la represión emprendida en su nación por el régimen militar. Descendiente de emigrantes ucranianos, Gelman practicó el periodismo en su país natal con tal resiedumbre que en 1975, condenado a muerte, se exilió para residir en diversas ciudades europeas, fungiendo en ellas como vocero que denunciaba el carácter sangriento de los militares argentinos en el poder. Finalmente en 1989 llegó a México, donde conoció a quien iba a ser su pareja por el resto de sus días. Eso lo llevó a elegir nuestro país como su segunda patria. De ese modo, interrogado por un periodista argentino sobre las razones por las que no deseaba volver a su tierra natal, Gelman respondió, la respuesta es muy simple, porque estoy enamorado de mi mujer. Eso es todo. Aunque seguramente había algo más en su ánimo, porque en 1976, cuando él vivía en Europa, cumpliendo funciones de enlace de la organización guerrillera Montoneros con los medios de aquel continente, su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, embarazada de siete meses, fueron desaparecidos por la dictadura militar. Y con los años, apoyado por intelectuales muy destacados, Gelman pudo averiguar el paradero de su hijo, cuyos restos fueron encontrados en un barril rellenado con cemento. Era 1990 y el cuerpo mostraba que había recibido un disparo en la nuca. Después, las pesquisas emprendidas por Gelman y diversos simpatizantes suyos lo llevaron a descubrir que su nuera había sido trasladada a Montevideo para ser desaparecida, luego de dar a luz. Finalmente, el año 2000, Juan Gelman pudo por fin saber que era abuelo de una joven de un poco más de 20 años, residente en Montevideo y con el nombre de Andrea. Así, cuando logró reunirse con ella, descubrió que había crecido y sido educada en el seno de una familia conservadora. Con todo, luego que su nieta se enteró de su verdadero origen y pudo verificar su identidad, decidió adoptar el nombre de María Macarena Gelman. Tal vez esta historia, parecida a tantas otras en los regímenes represivos latinoamericanos de aquella época, hacía que la figura y la obra de Gelman hubieran cobrado en los últimos años una notoriedad extraliteraria entre el grueso del público. Sin embargo, su escritura lo había venido convirtiendo desde los años 50 en su país, en lo que habría de ser una de las voces más destacadas de la poesía contemporánea en español. Bordeando el intimismo o el realismo crítico a lo largo de sus libros, es difícil encontrar poema o volumen que desmerezca ante los demás. Destacan ahí violín y otras cuestiones. El juego en que andamos, velorio del solo, los poemas de Sidney West, hechos y relaciones, entre muchos más. Todo eso le valió numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el premio nacional de poesía 1997, el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en 2005, el premio Cervantes en el 2007, el premio Antílope tibetano de la Asociación de Poetas Chinos en 2009 y el año 2005. Por otro lado, le fue concedido el título de ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y durante los días que pasó en su ciudad natal se vio abrumado por la prensa y sus compatriotas, quienes esperaban de él la promesa del retorno a su patria. Él, sin embargo, insistió en decir que había ya elegido a México como el lugar donde quería pasar el resto de su vida. Por eso, luego de su fallecimiento, sus amigos y lectores en nuestro país se preguntaban qué irían a suceder con sus restos. Mientras tanto, Argentina declaraba duelo nacional de tres días por el poeta otrora condenado a muerte durante el régimen de Videla y después proscrito por el presidente Alfonsín debido a su militancia en el grupo montonero. El destino de sus restos se reveló por fin el pasado martes 21, cuando un medio noticioso dio cuenta del acto en el que las amadas manos de su pareja Mara Lamadrid, acompañada de María Macarena, familiares, amigos y poetas cercanos a Gelma, esparcieron las cenizas del poeta desde un puente sobre el arroyo que corre junto a los jardines del Centro Cultural Sor Juan Inés de la Cruz en la Ciudad de México. Hubo música de jarana y bandoneón y se leyó su poesía, lo que haré a continuación para homenajear y conmemorar una vida hermosa y esplendente. Cito, lo que mi infancia no sabe yo tampoco lo sé. Las calles de mi ciudad parecen un signo de interrogación sobre mi corazón mudo. La rueda del tiempo regresa sin volver. El humo pasado arde aquí.